...e insistió en que Chile ofrece diálogo, pero sin condiciones. Y aquí en Chile sigue el debate en torno a la gratuidad de la educación superior. Mientras las universidades privadas llaman a revisar el anuncio de financiar solo al 60% más vulnerable de las casas de estudio públicas, en el Consejo de Rectores se preguntan si la propuesta de gratuidad que incluye al 10% más rico es conveniente o no. Que el 60% más vulnerable accedan a la gratuidad completa y efectiva. Fue un anuncio que ha sufrido cambios. La promesa del gobierno por ahora es que el próximo año el 60% de los alumnos más vulnerables de las universidades del CRUCH, centros de formación técnica o institutos profesionales sin fines de lucro tengan educación gratuita, es decir, 265.000 estudiantes. Pero la idea ha ido variando y desde el ministerio han vuelto a dar señales de abrirse también a las privadas. Para eso, como los recursos serían los mismos, se contemplaría bajar al 40 o 50% más vulnerable. No estoy de acuerdo si no se cumplen con las condiciones. Creo que el país debe hacer un esfuerzo solidario y probablemente debe ser aportando más recursos. Están todos de acuerdo en que la educación debe ser gratis. Supongo que habrá una coherencia en decir que estarán todos de acuerdo a la hora de pedir fondos medios, ya sea por vía tributaria, por la vía que sea, y no sacar los pocos fondos que hay, porque en el fondo las están sacando, digamos, a las universidades que han sido más amnegadas. Desde la Universidad de Chile aseguran que si se cubre solo al 40%, pero de más establecimientos, el próximo año en efectos prácticos ellos no verían ningún cambio, ya que sus alumnos de ese tramo hoy ya estudian gratis. Los de universidades privadas son cerca de 341.000 y el Mineduc está evaluando incluirlos en el beneficio, siempre y cuando las instituciones estén acreditadas y sean sin fines de lucro. Una idea que es razonable, una idea además que es justa, que trata a estudiantes iguales. Es decir, que solo lo público corresponde a universidades estatales es una falacia y hay un cierto desconocimiento. Si hay algún cambio en algún momento se definirán oficialmente. Por ahora la situación no ha tenido ningún cambio al respecto, a pesar de las opiniones que hay sobre el tema. El tema de la gratuidad se discutirá en el conclave oficialista de este lunes. Mientras tanto, el CRUCH entregará al Mineduc una propuesta sobre el proyecto de educación superior. Ahí abordará la gratuidad para el porcentaje más rico del país. Uno no puede decir con exactitud si se trata del 10% o del 5%, entonces hemos dicho que hasta que se verifique que este beneficio podría llegar a ser regresivo, hasta ahí debiéramos hacer el esfuerzo para que la educación sea gratuita. Me cuesta pensar de que hay algún momento en los próximos 20 años en el cual financiarle al 15 o 20% de las familias más ricas de la universidad vaya a ser una medida que no sea regresiva. No es renunciable la gratuidad universal en materia de educación superior. En el CRUCH piden que las instituciones que accedan al beneficio cumplan con ciertas exigencias, entre ellas calidad, pluralismo y transparencia en el manejo de los fondos. ¿Se imagina usted vivir con dos horas de agua al día? Bueno, así es como están viviéndolo.